Hoteleros y comerciantes del centro lamentaron la actitud tomada por el Sindicato de Agua de Hermosillo de mantener en huelga al organismo porque son situaciones que solo reflejan inestabilidad ante la ciudadanía. Para el presidente de Hoteles y Moteles de Sonora, Eduardo Lemenmeyer González, dijo que aun cuando el movimiento no afecta al sector, en nada ayuda a resolver los problemas que aquejan a la sociedad, como la falta de agua. Creo que el hecho de que se den el tipo de huelgas para nada ayuda, y lo único que crea es una inestabilidad y una inseguridad, y para nosotros como empresarios turísticos nos preocupa ese tipo de actitudes, yo creo que se deben de sentar y resolver la situación esta por parte del sindicato. Por su parte el dirigente de la Cámara Nacional de Comercio, Alfonso Cota Hernández, hizo un llamado al Sindicato de Agua de Hermosillo a que tome conciencia del problema que solo afecta a los ciudadanos. Que tome conciencia del servicio que presta la comunidad, que no solamente son los 600 trabajadores que él tiene, que tenemos 800 mil gentes en Hermosillo a quien tenemos que abastecer, y que creo que esa debería ser su prioridad también. De igual forma señaló que este problema también afecta a la imagen de Hermosillo hacia el exterior, por futuras inversiones que se podrían desarrollar en la ciudad. Informa Cecilia Cartas, Noticias Telemax.